Disculpa una pregunta, o sea, ¿no podemos pasar a tomar nada si no es con el consumo de alimentos? Digo, estamos festejando un cumpleaños y eso, ¿no se puede? Es un poco ilógico, ¿no? Lo que pasa es que también el bebido solo es con consumo de alimentos. Pero no vamos a tomar alcohol. Digo... Si acabamos de desayunar, o sea, no es como que no queramos comer. O sea, si no hay acceso. No sentimos ni... Son reglas del restaurante, adentro es el consumo de alimentos. O sea, ni una botana, nada, pero está bien. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Cuál es la botana? Eso es súper distinto. ¿Hay un consumo mínimo de mil pesos? O sea, y si no, no hay acceso. Les voy a enseñar por qué la carta para que la veas. No, está bien, está muy bien. O sea, si no consumes mil pesos, no pasas. Sí, 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 nos vamos a ir. Pero a ver ahorita que nos traiga su carta. Bueno, pero es que después no veníamos a comer. Yo venía a tomar algo. Acabamos de desayunar. Sí, que bien. Nuestro chef es Alejandro Cuateponzo, pero la asesora principal del concepto es la chef Marta Ortiz. No, pues sí, pero es imposible que no haya acceso sin el consumo que me exigen, ¿no? Está bien. Está bien. A ver. A ver.